Cada traje regional mexicano tiene que ver con la cosmografía de la flora y la fauna de la entidad. No es, más allá de ser una prenda de vestir, están narrando una historia de vida. Si podemos ver de este lado, tenemos algunas de las indumentarias, si se permite poner de pie, por favor. Por ejemplo, yo quiero hacer solo un pequeño hincapié para hacer una pequeña frase en esto. Tenemos un traje de gala del Istmo de Tehuantepec, el traje de la mujer tehuana, de allá compuesto por dos piezas. La parte de arriba se le conoce como huipil, la parte de abajo es la enahua, es una enahua de olán. Tiene bordado en cadenilla y bordado a mano lo que son las flores representativas de la entidad. Conforma el resplandor, la filigrana en los aretes y lo que se conoce como el ahogador, que es ese collar de monedas. Que originalmente, originalmente las mujeres con las primeras monedas que ganaban, ellas las bañaban en oro y hacían sus joyas como una bendición para toda la vida y cuando iban a las fiestas. ¿A qué voy con todo esto? La cadenilla es representativa de este lado, de la parte de Tehuantepec. La parte que es en zigzag es principalmente en Tehuantepec y la parte ondulada es en Juchitán de Zaragoza. Hay que aclarar también que es terciopelo el fondo que tiene este enahua, perdón, ese traje regional. Y decíamos que en Oaxaca hay traje de gala, que es el que estamos viendo, hay de media gala, de boda, de luto y de uso diario. Son cinco trajes, son 570 municipios. Una mujer puede pasar años de su vida sin repetir trajes solo del estado de Oaxaca. Entonces, más allá de una moda, más allá de algo, es una entidad que nos está narrando. La parte cuadriculada que podemos ver en la parte del huipín significa la entrada al universo zapoteca del rey Cossijoeste, el último emperador de allá de Giengola, en los vestigios de allá de Tehuantepec. Y por supuesto, un traje de estos tiene un valor aproximado ya completo, sin miedo a equivocarme, alrededor de, por muy barato, 50 mil pesos. Por muy barato. Y le estoy diciendo así, completo totalmente todo, sin joyería, dependiendo también el bordado. Pero lo que podemos ver y lo que podemos tomar en cuenta es que es cultura, es identidad, es algo que nos da el valor, es historia. Una mujer, para poder bordar uno de esos trajes, tarda aproximadamente de dos meses a tres meses, pues las mujeres allá no se dedican a esto, es como un entretenimiento, es como una parte de su día a día, es como una parte de con gusto que les está narrando su vida y su cultura. No es que se dediquen solamente a eso. La mayoría de las mujeres que hacen bordados y de los hombres que hacen bordados, porque hay muchos hombres que hacen bordados, ellos pues pueden tener esta parte como algo de manera personal, como narrar su vida.